Hola que tal, Cenobre aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Y como saben, ha llegado una nueva habilidad para Chaz Princeton La cual es función dracónica Esta te permite empezar el duelo con espejo de dragón en tu deck Y el dragón de 5 cabezas en tu extra deck Y bueno, para desbloquearla tienes que ganar un duelo contra Jaden Yuki Usando a Chaz Princeton Nos hace que puedes ir al portal y pelear contra Jaden Yuki de nivel 10 Nada más, es usar a Chaz, eso recuérdenlo muy bien Y bueno, les quiero mostrar un deck para poder convocar fácilmente La forma más fácil de convocar al dragón de 5 cabezas Obviamente el deck es fun, o sea, no es para competir Simplemente es para convocarlo y listo Si quieren un deck un poco más competitivo, yo creo que sería mejor con un deck de Slash Dragon El Slash Dragon pues ya tiene la combinación Y aparte la fusión dracónica te sirve para convocar al mismo Slash Dragon Lo malo es que no vas a convocar al dragón de 5 cabezas Entonces, para convocar al dragón de 5 cabezas O es este deck, o es un deck que tenga también fusiones Puedes usar Pocky Draco, ya que te permite sacar otro Pocky del deck Y también una de las mejores cartas creo que es la tropa dragón Ya que cada vez que se destruye una tropa dragón, puedes sacar otra Pero como yo no tengo tropas dragones, pues no las pongo Pero sí, en este deck no necesitas al Pocky Draco Ya que pues lo que quieres es tirar todo al cementerio Y bueno, para eso una muy buena carta es Vanguardia del Dragón Ya que puedes sacar cartas de tu mano al cementerio Y luego para poderlas usar precisamente Y aparte, el monstruo se hace más fuerte Así que es muy bueno También tenemos dragón explosivo Esta carta creo que es el deck de estructura de Kaiba me parece Entonces, nada más tengo una copia por supuesto Pero bueno, es buena para destruir cartas Y pues bueno, cuando se destruye pues ya está en el cementerio Y la puedo usar para la fusión dracónica Y la carta esencial, en este caso es el Mercader Mágico Ya que nos permitirá tirar todos nuestros dragones al cementerio Y bueno, yo antes tenía dragones blancos ojeazules en lugar de estos Pero como metí varias cartas de poderosas Metí también el Guiberno de Ojos Rojos Así que dije, bueno, para que vaya bien con el Guiberno Aparte, dije, bueno, el dragón de Ojos Rojos Y ya con eso puedo convocarlo Y por qué digo que el dragón blanco es un poco mejor Por el hecho de que tiene más poder De hecho, en varias situaciones dije Si tuviera el dragón blanco hubiera sido mucho mejor Ya que Quilmodo cuando se tira por el efecto del Mercader Pues puedes convocar un monstruo de forma especial desde tu mano Así que el dragón blanco viene muy bien Pero también puedes poner cualquier monstruo poderoso de tipo dragón Aparte del dragón blanco que es el más poderoso Tenemos también el conejo dragón Que es una carta normal del PVP De los tickets del PVP Y también tenemos al dragón tirano Bueno, esta es una UR, pero es de una caja pequeña Ahí nada más si lo pon, si lo tienes, pues ponlo como opción Como dragón blanco Y bueno, las demás cartas simplemente son para asegurar el ataque De nuestro dragón de cinco cabezas O de tornado o flechisante hechizo Yo quise poner las dos para ejemplificar Y también para que no se me acaben las cartas O para regresar la fusión dragónica Y poderla volver a usar Porque tengo más dragones de cinco cabezas Pues uso el tarro de la avaricia Simplemente regreso fusión dragónica Y cualquier carta que necesite Y listo Simplemente es como para asegurar Y bueno, les voy a mostrar una repetición Que usé en el PVP Precisamente contra otro Que estaba usando también La fusión dragónica Y luego les voy a mostrar repeticiones Que hice durante el directo Eso sí les voy a mostrar del directo Precisamente Para que vean más las reacciones en vivo Bueno, ahora sí Esto sí es en Rey de Duelos Pero es precisamente contra otra persona Que usa también fusión dragónica Aquí vamos a ver Yo estoy usando la versión de Mercader Y mi oponente está usando la versión de fusiones Precisamente como dije Si va a usar fusiones Una de las buenas cartas es Poki Draco Si no usas fusiones Como yo No uses Poki Draco Pero una que sí es muy buena siempre En cualquier caso Es la tropa dragón precisamente Yo como nada más tengo una Pues no me sirve Pero la tropa dragón Te permite ir sacando más tropas Ahí está el Poki Draco precisamente Le ayuda a sacar una carta extra Y precisamente tiene polimerización O sea, ya tiene exactamente Los cinco dragones en su mano Y listo ¿Por qué es un poco mejor la de fusión? Porque puedes usar la fusión Tener ya los cinco monstruos en el cementerio Y también puedes luego usar la otra carta De fusión dragónica Y con eso ya tienes Dos dragones de cien cabezas en el campo Y bueno Aquí estoy ejemplificando muy bien El por qué vanguardia es bueno Aquí nada más tenía un dragón en el cementerio Con buco vanguardia Tiro todos mis dragones Con el efecto vanguardia Y ahora sí Puedo usar mi espejo de dragón Y pum 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 Destierro todos mis dragones Y pao Dragones sin cabezas Recuerden que el dragón sin cabezas No puede ser destruido en batalla Por monstruos de oscuridad Tierra Agua Y fuego Y viento O sea, hace nada puede ser destruido en batalla Por monstruos de luz Así que aquí prácticamente es un Stealmate O sea, hace nada puede hacer nada Porque sabemos que no podemos destruirnos Entre nosotros Y bueno La única forma aquí De que yo pueda ganar En mi caso Es una El dragón explosivo Pero yo sabía que mi oponente no me iba a atacar Y la otra es con un deck out Lo bueno es que tengo la tarra de avaricia Así que yo ya sabía que podía hacer fácilmente un deck out Pero saco el dragón explosivo Lo pongo de todas maneras Y él me ataca Y ya una vez que se destruye Pues ya sabe que ya perdió Así que Simplemente se rindió Y bueno Como dije Los voy a dejar con las repeticiones De mi directo Si tú quieres participar En estas repeticiones futuras Que haga con otros decks Probando decks Recuerda suscribirte al canal Para no perderte De ninguno De esos directos Y bueno Por mi parte Eso sería todo Muchas gracias Por ver el video Recuerda Le like si les gustó Y no olvides compartirlo Porque si a ti te gustó Puede que a algunos de tus amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Ya llegué Hola a todos Disfruten el directo ¿Qué tal Bractor? ¿Cómo estás? No da nada ¿Qué tal Brookroyd? ¿Quién es ese muerto? ¿Cómo se saca la habilidad? ¿Por farmeo? No Se saca usando a Chaz Tienes que usar a Chaz Y derrotar a Jaden Derrota a Jaden Y listo Ya tendrás tu Voy a bajarle un poco a mi voz Porque no me he dado cuenta Que está muy alto Hola, hola, hola Ya, creo que ya Creo que en 5 Eh, Sebastián Cruzado Gracias por suscribirte Bienvenido a Sanofam Uy, ya nos faltan 3 Para llegar a la meta de hoy Leoma la mano Es que sí Se voy a tener que meter Al dragón negro de ojos rojos Para que sea un deck Más o menos Decente ¿El ritual del soldado Del brillo negro Tiene tablero? Que yo sepa, no No, radio ¿Por qué cuentan las invocaciones? ¿Hay playmat o cómo? Sí Sí hay playmat Del Del Rainbow Dragon ¿Cómo consigo el tablero? Completamente Negro Eh Creo que es en el mundo de GX Al llegar a una fase Porque los tableros De colores Con Con los símbolos Este Se consiguen Subiendo de fase En el mundo normal Pero esos tienen El logo de Dwellings Mientras que Uy, mira Mientras que El tablero de Sin nada Generalmente Es con Los Las fases de GX Perdón ¿Qué crees que por gladiador No te iba a matar? Deck GV murió ¿No? Sí Así es Uy Atacarlo Alguien penetrable Ok Se está gastando Sus cartas Hola Seno ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Oye ¿Cómo se copian Los decks? Pues nada Le pones copiar Abajo Donde está el editor De decks Pones abajo Copiar deck Y ya seleccionas El deck que quieres copiar Y luego seleccionas La casilla En donde quieres copiar El deck Y listo Batalla Controlador de enemigos Por supuesto ¿Qué cartas de la nueva caja Que vendrán Consideras Relevantes El techo El techo De agujas Tengo que derrotar Al tío espada Va a cambiar Va a cambiar Por el Por el monito chiquito Por el pescado Ah no No cambió Por el pescado Ah bueno Para mí Mercader De una vez Uh papu Uh papu Uh papu Se activa el efecto Del dragón kit modo Puedo convocar Al dragón Blanco Giazul Hola Controlador Ok ok Muy bien Colocaré Una carta Boca abajo Digo El sacrificado A su monstruo No hay problema Convocaré Otro monstruo Poki Draco Otro Poki Draco Colocaré una carta Boca abajo Y terminaré Mi turno Que volé Ah justamente Sacó un monstruo No por favor Mi Poki No Mi Poki No No al Poki Lo puede cambiar Para colocar otra cosa No 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 tengo nada Digo Si no lo hubiera activado Tornado gigante Tornado gigante Boom Y son del cementerio Bueno Voy a hacer esto Otro Poki Draco Y ahora si Pao Espejo Sacamos Al dragón De 5 cabezas Con el Poki Y todas las cartas Del cementerio Y listo GG Como derrotar A los GB Por gladiador Le pasa eso Por gladiador Pao Farmeado Que es que Se me acabó El tiempo Que raro Si Seguramente Fue por raro De conexión Porque a mi Me estaba marcando Que estaba Desconectando En que En que caja Sale el tarrito No recuerdo Viste que salió El link De Konami Haciendo oficiar La nueva caja Ya salió Uy que bueno Que puse Las Filtraciones Doble Doble Mercader Vamos a ver Tengo 4 cartas De magia Trampa 4 cartas De magia Trampa En el deck 4 4 4 Osea Hay un 25% De probabilidad De que me salga Una Carta De Magia Trampa A ver Se me acabó El tiempo Ya quiero Que esté El evento De Tristan El primero De julio Digo El primero De abril Ok Ahí está Dos Tres Ya listo Ahora si ya estoy feliz Con el mercader Cinco Perfecto Así Nada más Dame mi Diagon's Mirror Y listo Debo activar el efecto De kit modo Pero no Gracias Muy bien Muy bien Dragon's Mirror Sacamos Esta cosota Y lo convocamos Retirando Cinco dragones El cementerio Y esto Le hará 3400 De daño Vamos a tocarlo Tiene un Kuribo 3400 De daño Ouch Ouch Cuéntame Todo lo que sea Trampa La excusa Cuando salen Los nuevos niveles Quien sabe Aún no sabemos Llamada Del destino A ver si tienes Polimerización Polimerización Va a sacar Trinity 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 Vision Hero Trinity Oh Shit Batalla Sea Suicida What What ¿Por qué no Se suicidó What Nani ¿Por qué hizo eso? Ah Porque va a tocar Varias veces Ah Ok Cierto 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 What 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 No puede ser destruido En batalla Con un monstruo De oscuridad Tierra Agua Fuego O viento Solamente puede ser destruido Por un monstruo De luz De monstruo De oscuridad GG GG Ah Que lástima De dragón B Si Se me ha olvidado Hoy internet Está largo Se me ha olvidado De la vida Del dragón Como derrotar A los Destiny Heroes Ese va a ser Digo El título Del video Jeje De la vida Gracias por ver el video. 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 Gracias.